Geometry Dash Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y seguimos con nuestro juego similar a Geometry Dash el día de hoy vamos a aprender como digamos, coleccionar puntos, hemos visto, si se esta grabando, hemos visto digamos, la parte del movimiento, pero al menos, yo no se si el juego es de Geometry Dash no estoy seguro, pero yo vengo de la era, de la era de la época en que cuando uno jugaba pues, coleccionaba puntos vamos a hacer algo para que nuestro personaje principal además de ir sorteando obstáculos también pueda colectar ciertos puntos, ¿le parece? bien, lo primero que vamos a hacer es vamos a irnos a la capa número 2, simplemente porque no quiero tener en frente a toda la cantidad de cosas que ya tenemos, y vamos a añadir precisamente pues, al personaje que va a servir de moneda, vamos a añadir un círculo, porque vamos a hacer moneditas no se, ya a la costumbre tal vez y lo primero, de hecho, es que vamos a extrusionarlo sobre el eje Y para que tenga un poquito de cuerpo de una sola vez ahora vamos a la vista del frente y seleccionamos todo, hacemos ES hacia adentro ESY para hacerlo hacia adentro, ahora hacemos ES ESY al M para que se una al centro ahí está, digamos nuestro remedio de moneda le vamos a añadir por supuesto un material y vamos a decir que se parezca al oro digamos ese y le vamos a poner oro así de fácil, vamos a hacerlo más pequeño por supuesto ahí y vamos a bueno, aquí siempre quiero añadirle un sensor de colisión ¿con qué? con nuestro personaje principal nuestro personaje principal el material se llama cuerpo recuerde hay que seleccionar MP o sea Material o Property y aquí vamos a hacer Edit Object End Object que le estoy diciendo acá pues sencillo que cuando se tope con nuestro personaje principal esa monedita va a desaparecer obvio ¿no? digamos que nuestro personaje principal o bien se come la moneda o bien no sé la guarda en algún bolsillo secreto invisible M1 vamos a moverlo de nuevo está aquí por cierto y la vamos a traer digamos aquí digamos para que sea cuando salte ¿no? esto es nada más una muestra ¿no? usted decidirá dónde pone sus monedas digo yo le he puesto moneda usted puede ponerle lo que quiera ¿no? no no tiene la menor importancia eh así que vamos a ver ahora en este en nuestro personaje principal vamos a hacer dos cosas la primera la primera le voy a añadir una propiedad la propiedad se va a llamar punto de hecho podríamos ponerle puntos para que sea un poco más un poquito más eh autoexplicativa me interesa que sea un entero porque no le voy a añadir eh decimales tres y momentáneamente va a valer cero si bien además además eh me interesa que eh sabe que no sé no le voy a añadir otro no no quiero no quiero eh mezclar añadir otro sensor de colisión y ahora le voy a decir cuando se tope con oro voy a venir yo y mi actuador va a hacer un de property exactamente voy a hacer que añada a la propiedad puntos 10 puntos le voy a dar un valor de 10 puntos a la moneda usted decide si añade más personajes añade más mayor puntaje esto es nada más como para que se vea ahora en teoría esto ya está no hay más que decir así que eh vengo yo y alegremente voy sobre si se da cuenta bueno para comenzar ok lo primero que nos damos cuenta es que cuando topa con nuestra moneda nuestro personaje principal efectivamente tiene un tope es decir choca no se va libremente es decir la moneda no simplemente desaparece ¿por qué? porque en estos momentos está como static pero no es un ghost eso es lo primero que tenemos que hacer ya voy a decir una vez que tenemos ya lista la cuestión ahora cuando yo vaya alegremente salto y ah se dio cuenta ya no tengo un tope cuando usted lo haga al principio hágalo sin dar el chequecito en ghost y luego me cuenta si para los lo que pasa que tal vez eh así a simple vista no no sea factible no es perceptible entonces para que usted lo vea hágalos en la propiedad ghost y me cuenta ahora hey ¿qué pasó? no no estoy seguro de haber visto nada cierto la monedita desapareció pero donde veo yo si están los puntos de momento de momento vamos a hacer game show debug properties sí ahí arriba si usted se da cuenta dice debug properties ahora ¿qué pasa? si usted se da cuenta todavía no se ve ¿por qué? porque yo no le he dicho que quiero que en pantalla se muestre la propiedad la información de la propiedad que tiene mi personaje principal ¿qué significa eso? que yo simplemente tengo que venir aquí donde dice sobre el personaje principal recuerde porque es sobre el personaje principal sobre el que hemos añadido la propiedad aquí está puntos le vamos a dar click donde está la i ¿por qué? porque estoy diciéndole te doy permiso para que mostres en pantalla la información de la propiedad que tiene ¿qué pasa cuando yo presione p? vea plain puntos igual 0 ahora salto salto y agarro y vea qué maravilla puntos igual 10 di lástima lo sé no me lo diga no me lo repita estoy bien consciente de que soy un asco jugando pero ya los puntos se suman ¿de acuerdo? y pues nada quiero de nuevo de nuevo ojo quiero repetir esto simplemente porque es la primera vez que añadimos este tipo de de cositas ¿ya? vamos a añadirlo todo desde un principio ¿le parece? solamente como un ejercicio de memoria veo que todavía tengo tiempo así que lo primero que hicimos fue añadir este este muchacho de acá ¿sí? ¿sabe qué? no sé si hacerlo porque todavía tengo tiempo así que podría hacer algo así como un always un un motion y en el eje z hacer un no en el eje z pero en los grados 360 grados veamos 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 como como no se ve ¿por qué no se ve? si igual esto no era más que un intento no 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 ahora si usted está preguntando por qué yo no veo las propiedades porque no tengo seleccionado el personaje principal eso es sólo en el caso de que usted esté diciendo pero aquí se desapareció no tengo seleccionado el personaje principal así que pues Así de fácil, ¿no? Nada más Nada más A ver No Bueno, en fin, no es importante Al menos no para esto Le añado el movimiento después Porque lo que me interesa nada más es repetirle Que era lo que habíamos hecho Ups Bien Ah, otra de las razones por las que no se mostraba La información, obviamente Porque todavía no hemos añadido la información Así que si alucinamos el personaje principal Lo primero es añadir una propiedad Que sea entera Y que se llame Puntos Usted puede ponerle el nombre que quiera, por supuesto Luego, vamos a venir Vamos a añadir un sensor de colisión Y le vamos a decir que Cuando Se tope con El material que se llama oro Venga Y su actuador Lo que va a hacer es Va a jugar con una propiedad ¿Con qué propiedad? Con la que le hemos añadido Que se llama puntos Va a Añadirle No asignarle Ojo Porque es una diferencia Si yo le asigno Sustituyo el valor anterior Pero ¿Qué pasa si tengo dos monedas? Significa que Si a cada una le pongo 10 Si le pongo a sign Voy a tener 10 primero Y cuando tome el segundo Voy a tener siempre 10 ¿Por qué? Porque le estoy asignando el valor No le estoy sumando al valor anterior En cambio Si yo le sumo Si yo le sumo Estos 10 puntos Significa que Lo más seguro Vamos a hacerlo Un momento Vamos a Poner otra monedita Aquí Para que sea fácil Digo Recuerde Yo soy Una vaca patas arriba Jugando Se va a añadir ¿Sí? Así que Ahí Y Les Voy a dar permiso De que muestre En pantalla La propiedad Puntos ¿Ya? Hablando de Ser un asco Jugando Ahí 10 20 ¿Sí? Ahora Juguemos con el assign ¿Sí? Y 10 Y 10 ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque le estoy asignando el valor No le estoy agregando Es decir La propiedad La variable Porque al final de cuentas Eso es una La propiedad La variable Puntos Está siendo sustituida No está Acumulando Valores Está simplemente Sustituyendo Valores ¿Sí? Eso es algo Que me encantaría Que le quede bien claro Porque hay una gran diferencia Y esto también Es importante No solamente En este juego Sino que en cualquier juego Si usted lo que quiere Es añadir puntos Obviamente En la parte de property Usted va a seleccionar Add Si lo que quiere Es asignar Algo Si lo que quiere Es asignar Un valor Entonces Va obviamente A seleccionar Assign ¿De acuerdo? Me interesa Extremadamente Que le quede Así pero Bien 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 Grabado Esta cuestión ¿De acuerdo? Prácticamente Esto es todo Lo que quería Mostrar el día De hoy Nos queda Muy poco Para terminar El tutorial De cómo hacer El juego No lo vamos A hacer completo Esto se lo dije Yo desde el principio Porque Vamos A mí solo me interesa Que usted Aprenda Cómo Como dice El dicho Yo nada más Le puedo mostrar Dónde está La puerta No puedo cruzar La puerta Con usted ¿Ya? Así que Ya con la información Básica En la mente Pues usted puede Hacer No me cabe La menor duda Maravillas Así que Nos queda muy poco Repito De eso poco Que nos va quedando Pues tal vez Alcanzará para dos Lo más Tres videos más No vamos a llegar A 24 O 25 videos Como en la serie anterior No le digo más Hasta aquí Llegamos Infinitas gracias Por suscribirse Al canal de YouTube A Guatemala Chávez También Si le ha gustado el video Pues denle like Y compártalo Esto es importante Para que la comunidad Crezca La comunidad Pues del software libre Y en específico Del software libre De diseño No sé a usted Pero a mí me interesa Sobremanera También Recuerde Visitar el blog Guatemala Chávez Guatemala 2 Perdón Guatemala 2.blogspot.com Ya estoy Al revesado En todo caso La dirección del blog Aparece al inicio De este video Si usted quiere El archivo .blend De hasta donde vamos En estos momentos Pues lo puede bajar Precisamente Desde el blog Diseño libre Repito A Guatemala 2 12ennumeros.blogspot.com También si me quiere Seguir en las redes sociales Pues las direcciones Están tanto En la descripción del video Como en el post Del blog Nos vemos Espero yo La próxima semana Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video